Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a hablar de República Checa, sobre todo de Praga. También os voy a hablar un poco de Karlovivari, que es una ciudad baleario de la República Checa, pero sobre todo de Praga, de la capital checa, porque es donde más hemos estado. Pensábamos hacer algún sitio más de la República Checa, pero Praga no se ha demorado tanto que hemos decidido quedarnos más en Praga. Y ya os digo, este vídeo sobre todo va a ir de cosas que hemos visto en Praga. Bueno, deciros que la República Checa es un país muy bonito de centro Europa. La gente que vive allí, la verdad que está muy, muy, muy bien situado, porque tiene un montón de fronteras cerquita para conocer. No se tiene, a cuatro horas Viena, a tres horas Berlín, por debajo tienen Eslovaquia, Hungría, bueno, la verdad que están ahí como muy, muy céntricos y la verdad que es un sitio como para vivir, genial, por cercanía de todo. Bueno, en República Checa no hay euro, hay coronas checas y para que os hagáis una idea, más o menos un euro son 25 coronas checas. Hay un poco de controversia ahí con el cambio de la moneda. Ya sabéis que nosotros cuando cambiamos moneda, sobre todo de estos países, lo hacemos allí, no aquí, porque al final los bancos hay que pedir esa moneda, el cambio no es muy así, entonces es mejor ni siquiera en el aeropuerto, sino ya cuando estáis allí en, digamos, en Praga, en el centro, si es que vais a Praga. Y hay varios sitios que sí que hay cambio bueno y que no cobran comisiones y hay otros que pone que no cobran comisiones y en realidad sí que las cobran. Así que con eso tened mucho cuidado, aseguraros bien el dinero que os van a dar porque nosotros aún sabiendo esto y aún sabiendo tres o cuatro sitios de cambio que estaba a 25,25, a 25,40, que está bastante bien, por encima de 25 ya está bastante bien, por debajo no cambiéis. Pues hay sitios que aún, o sea, momentos en los que igual necesitábamos cambio o lo que fuera y hemos preguntado en algún sitio de los que pone estos, pero comisión y tal, que parecen un banco y nada. No sé si son un banco, no creo, pero si lo son, no sé, está permitido hacer estas cosas, pero vamos, que si por 40 euros alguna vez nos han intentado dar 600 coronas, ¿cuándo te tienen que dar mil y pico? O sea que eso, tenerlo claro porque es que no veis la diferencia, o sea, es que es abismal. Bueno, las zonas más importantes de Praga son, voy a leer chuleta porque si no me voy a hacer un poco ahí de lío. Bueno, son Estar Mesto, que digamos que es el centro-centro, que es la zona, la ciudad antigua, que es donde está la plaza del reloj, que es el reloj este autonómico que está en el antiguo ayuntamiento, Nuestra Señora de Tim, que es una iglesia que a mí me enamoró, sobre todo de noche iluminada, y eso que en Praga ilumina un poco las cosas, deciros de eso también, y bueno, hay cosas tan así características como la Torre de la Pólvora. Luego hay dos mercados, el que está en la plaza del reloj y el que está cerca de la plaza de la pólvora, y bueno, hay un montón de cositas más por ahí por el centro, pero más o menos eso es lo principal. Luego está Josehov, que es el barrio judío, que en el barrio judío tenéis, está pegado a Estar Mesto, y tenéis varias sinagogas, en una de ellas hay un cementerio judío muy importante, que es donde está enterrado Kafka, que es la de Pincas, creo, y en estas dos zonas os vais a encontrar mucha, mucha gente, sobre todo en esta sinagoga en Pincas, porque dentro ya os digo que está el cementerio este judío, pero ya os contaré por qué hay otro cementerio que no es judío y otro cementerio judío que son más bonitos si caben que ese, y además son gratis, porque en este tenéis que pagar por la sinagoga y luego entras a la sinagoga pagando y luego entras al cementerio estar dentro de la sinagoga. No pasa nada por pagar, hay cosas por las que merecen la pena, pero sí que es verdad que pudiendo ver cosas gratis y sobre todo ahorrarte esas colas, porque nosotros hemos sido en una época así tonta, finales de octubre, principios de noviembre, y o sea, el barrio judío, sobre todo esa zona de la sinagoga de Pincas, estar en esto sobre todo la plaza principal, digamos la plaza del reloj, están abarrotadas. Y el puente de Carlos, que es lo que separa el barrio viejo de Malastrana, que es la ciudad pequeña y del castillo, o sea, en el puente de Carlos no sé, hay millones de personas, o sea, yo no quiero, las chicas que me habéis dicho que habéis en el puente de Constitución y en Navidades ya me contaréis, pero no quiero ni saber cómo van a estar esas zonas. Luego hay zonas que están mucho más tranquilas, pero bueno, que eso es como, digamos, mogollón. Bueno, luego ya os he dicho que está Malastrana, que es cruzando el puente de Carlos, o sea, desde la ciudad vieja hasta pasas el puente de Carlos y a mano izquierda, o sea, de frente tenéis el castillo y a mano izquierda tenéis Malastrana, que es una ciudad pequeña, que es un barrio bohemio chulísimo. Y luego ya, pues el castillo. Luego hay otras dos zonas que nosotros teníamos claro que queríamos ver y además hay una que muchas de vosotras me insististeis que sí que fuera, que es Visejar, que está un poco más alejado, pero nada, a tres kilómetros o así andando por la orilla del río desde el puente Carlos y encima es que veis muchísimas cosas bonitas. Y luego hay otra zona que es Zidkot, que es donde está, bueno, si lo estoy pronunciando bien, que me perdonen los checos, porque el idioma checo es muy, muy, muy difícil y muy complicado y ellos yo creo que son conscientes y no os preocupéis porque en inglés os vais a entender con ellos perfectamente. Eso, que en Zidkot está, hay una iglesia como muy rara que es la del Sagrado Corazón, está la Torre de la Televisión, que a mí particularmente me encantó. Desde la Torre de la Televisión al lado hay un cementerio judío, que es el que os digo que es gratis y está increíblemente precioso. Y luego andando un poco más allá tenéis que bajar y luego volver a subir, pero que también pertenece a Zidkot, está el monumento a Bitok, que es un legionario checo así muy famoso y hay allí un montón de, hay un museo y hay un montón de cosas así militares y la verdad que es una zona preciosa con unas vistas muy bonitas. A Praga la llaman la ciudad de las Cientorres, nosotros subimos a varios sitios altos para ver todas las vistas y está genial. Y ya os digo, son, dices, bueno, pues me he subido a cinco torres, pero es que es verdad que cada una tiene su encanto y cada una tiene sus cosas bonitas que ver. Bueno, contaros más cositas de República Checa, o sea, de Praga sobre todo. Voy a empezar por, bueno, Carlo Vivari, ya se llame loquito de encima, es un pueblo balneario, una ciudad balneario preciosísima. Nosotros estuvimos dudando entre Carlo Vivari y Cesli Krum y creo que hemos acertado en ir a Carlo Vivari porque a mí me pareció preciosa, súper tranquila, veníamos del follón de Praga y vamos, nos encontramos a poquísima gente en Carlo Vivari y está más o menos a una horita y media. Hay excursiones organizadas, yo no soy de ese pensamiento, sé que muchas de vosotras habéis ido con excursiones organizadas, que recogen en el autobús y vais hasta allí, pero nosotros hemos preferido ir a nuestro aire y tenéis opciones de ir en coche, de ir en tren, de coche alquiler, de en tren, de alquilaros un conductor con coche, de ir en autobús por vuestra cuenta, que las estaciones de autobuses están muy bien y tienen un montón de horarios, pero vamos, si queréis ir con excursión organizada, que también tenéis guía y todo eso, pues perfecto. Pero ya os digo que nosotros preferimos ir por nuestra cuenta y nos encantó y hicimos lo que quisimos. En Carlo Vivari hay como 15 fuentes de agua termal, chalen desde 15 grados hasta 72 y hay unas tacitas muy curiosas con las que se bebe ese agua, que ya os enseñé en el vídeo de las compras de República Checa y merece la pena comprar la tacita y beber de cada fuente. Es agua muy fuerte, tiene un montón de sedimentos, se supone que un montón de propiedades, pero sí que es verdad que tiene un sabor muy, muy fuerte, es como si estuvieras chupando sangre, algo así, con un montón de hierro y un montón de cosas más, pero vamos, dicen que es muy buena y muy saludable y muy curativa y todo eso. Tiene un río que no es el Moldava, es otro, pero que ahora no recuerdo, que recorre toda la ciudad y no es navegable como el Moldava y hay un géiser muy gracioso, que sale de una fuente, pero es un géiser y la verdad que tiene edificios preciosos, tiene una iglesia ortodoxa preciosa, desde arriba tenéis unas vistas de todas las cúpulas y bueno, casitas de cuento, bueno, Carlo Vivari es realmente precioso y yo la verdad que, vamos, nos ha alucinado también. Más cositas. De Praga, bueno, en la torre del reloj, que está, del reloj astronómico, que creo que es lo más famoso de Praga, que está en el Estaremesto, en el barrio antiguo, pues la torre está en el antiguo ayuntamiento. La torre podéis pagar 10 euros, si vais hasta las 7 de la tarde, creo que es, podéis ver varias salas del ayuntamiento, del antiguo ayuntamiento, que está precioso, yo os recomiendo que vayáis antes de las 7 y si vais a las 7 pagáis lo mismo, 10 euros, pero solo podéis subir a la torre del reloj. Entonces está bien ir antes de las 7 porque así veis, si queréis subir a la torre antes o después, a la torre del reloj, que tiene unas vistas espectaculares, se ve, bueno, se ve ting así, que parece que la estás tocando, que a mí me flipó esa iglesia, que está como encajada, por eso se llama ting, creo que ting significa encajonado, y es que es, y bueno, y muchas más cosas de la ciudad, veis la torre de la televisión, bueno, la torre de la televisión es que se ve desde cualquier punto. Y la verdad que a mí me pareció preciosa la experiencia, fui con, o sea, fui a ver las salas del ayuntamiento, que está precioso, y luego subimos a la torre. Nosotros a la torre subimos a las 4 y media, más o menos, para ver el atardecer, o sea, para verlo de día y de noche, porque cuando subimos a la torre ya habíamos hecho el cambio de hora. Entonces nos encantó por eso. Luego vimos a toda la gente abajo apelotonada, porque lo que tiene la torre del reloj de bonito es que cada hora en punto sale un... bueno, el carrillón. Pues cada hora en punto se abren unas ventanitas, claro, está, veis a todo el mundo ya a menos cuarto, ahí en la plaza que vamos, se abarrota. Y además es que vais, si estáis en Praga vais a pasar muchas veces por esa plaza. Bueno, pues se abarrota ahí la gente porque se abren dos ventanitas, aparte de que el reloj es precioso, se abren dos ventanitas y salen los doce apóstoles y luego hay imágenes que se van moviendo, la muerte, te está tocando una campana, luego está la vanidad con un espejo, bueno, pues está súper, súper bonito. Entonces nosotros subimos a las 4 y media, vimos el atardecer, a las 5 nos asomamos y vimos a toda la gente ahí apiñada con los móviles grabando y tal, viendo el carrillón y la verdad que está muy salado. Y luego lo que hicimos fue bajar a ver las salas del ayuntamiento y puedes ver el carrillón por dentro, te subes a unas escaleritas que hay y ves pasar, o sea, si son las en punto están quietos los del carrillón y si son las en punto tienes que bajarte, no lo puedes ver desde arriba, estás en una salita pero lo ves desde dentro que está muy curioso y te imaginas a toda la gente que está viéndolo fuera y la verdad que está fenomenal. Más cositas que tengo que contaros. Esa es una de las torres a las que a mí particularmente me encantó subir. Bueno, en esa plaza luego hay un montón de, ponen un mercado, hay un montón de puestos callejeros, de comida, de todo y la verdad que está muy, muy bonita y aparte de Santa María del Tín hay una estatua súper, súper grande, muy chula y luego de ahí vais callejeando, callejeando, hay calles preciosas. Para entrar a Santa María del Tín está como metida entre edificios, entonces tenéis que pasar por un callejón que parece que son tiendas pero vais a dar a la iglesia y entrad porque es muy chula. Bueno, callejeando por ahí hay un montón de cosas bonitas, hay museos, un montón de cosas. Hay un museo muy gracioso que es el museo del sexo, tenéis también el museo de cera, hay un museo del chocolate, luego si os dirigís hacia la torre de la pólvora que también está muy bien subir a la torre de la pólvora, ahí también tenéis otro mercado, tenéis la ópera, bueno, hay cosas preciosísimas y ahí aparte del mercado exterior en la calle hay un centro comercial gigantesco. Bueno, más cositas que ver por allí. Ah, en el mercado donde pasas la torre de la pólvora, ves la ópera y luego ves un mercado callejero muy chulo, ya estaba preparado, además todavía estaba de otoño pero ya estaba preparado para las navidades y ahí está el museo del comunismo también. Bueno, luego está el barrio judío que todo esto está a un lado del puente, al lado norte, al lado norte del puente Carlos y el del barrio judío también es muy bonito de ver y creo que se puede pagar, que eso nosotros no lo hicimos por conocer todas las sinagogas y las más importantes son la sinagoga española, la sinagoga Nueva Vieja y la sinagoga de Pinca que creo, si no recuerdo mal, que es la que está dentro del cementerio judío. Pero ya os digo, nosotros eso no lo hicimos, la sinagoga Nueva Vieja, no sé cómo será por dentro pero a nosotros por fuera nos pareció bastante fea comparada con las otras y a mí quizá la que más me gustó fue la de Jerusalén. Bueno, el barrio judío también muy chulo, tenéis las típicas placas de la gente que murió durante el holocausto, como hay en Roma, como hay en un montón de sitios de Europa y bueno, eso en cuanto a ese lado del puente. Luego al otro lado del puente, pasando al puente Carlos, que el puente Carlos es precioso, pero ya os digo que está siempre abarrotado de gente. Tiene muchísimo ambiente, muchísima gente tocando en la calle. Bueno, de todo esto tenéis vídeos en las historias de Instagram porque poner vídeos aquí será muy muy complicado y muy arduo y muy laborioso. Entonces, como ya lo tenéis allí, vídeos no creo que os ponga. Quizá alguna foto, pero si veis que no estoy poniendo fotos, las tenéis todas en Instagram, que la verdad que merece la pena y está muy chulo. Bueno, al otro lado del puente Carlos, además eso de mucho ambiente, de mucha música y tal, también hay como 30 estatuas que están muy bien. Hay una muy famosa que es la de San Juan de... San Juan no es, pero Nepomuceno seguro, que está con un perro porque era el confesor de la guerra. Bueno, hay muchas de la reina. Hay muchas historias que se cuentan en torno a Praga y en cuanto a sus monumentos y en cuanto al reloj y tal, que esas no lo voy a contar aquí porque esto se haría muy pesado, pero seguro que si tenéis intención de ir o tal, seguro que conocéis algunas de ellas y las que habéis ido. Y bueno, luego pasas al lado izquierdo tenéis... Siempre se me olvida el nombre, que es... Malastrana. Malastrana es la ciudad pequeña, lo llaman la ciudad pequeña. Está pasando el puente de Carlos antes de cruzarlo completo, bajando unas escaleras a la izquierda y esa zona a mí me enamoró. Ahí tenéis varias obras de David Cherne, que David Cherne es un escultor y artista checo muy polémico, pero que hace cosas muy graciosas. Y ahí tenéis, bueno, aparte de estar en el Museo de Kafka, tenéis el muro de John Lennon. Tenéis un sitio muy chulo con molinos, que veis por ahí el puente y está precioso. Hay un bar precioso enfrente de un molino que para tomar ahí algo estaba decorado de Halloween. Está muy bonito. Y ahí tenéis, de David Cherne tenéis los bebés gigantes, que están muy bien, y los meones, que son dos señores que mueven así la cintura y están haciendo pis y están meando el mapa de Chequia. Bueno, aparte del muro de John Lennon, que más tenéis ahí, creo que había alguna escultura más. Bueno, es una zona del río muy bonita, que podéis darle comer a los patos, a los cisnes. Bueno, está precioso para pasear por allí, muy, muy, muy bonito. Más cositas. Seguro que se me olvida algo, pero bueno, la isla de Campa, que está por allí también, y la iglesia de San Nicolás, que creo que es donde está el niño Jesús o algo así. Bueno, luego, cruzando ya el puente, ya os encontráis la zona del castillo, que es una zona que sube así. El castillo de Praga, bueno, la zona esa, para comer, es la zona más económica de Praga. Hay gente, pero no tanto como en el Puente Carlos, ni como en la Plaza del Reloj, ni como estar en Mesto y el Barrio Judí y todo eso. Y ahí se come muy bien, hay menos de tres platos checos riquísimos. Nosotros ya habíamos probado el gulas cuando estuvimos en Budapest, el año pasado, en Hungría, pero aquí es diferente. Digamos que el gulas de Hungría es más sopa con tropezones o algo así, pero el de cheque, por lo menos el que nosotros hemos probado, es como si fuera un guiso metido en una cazuela o también te lo meten en un pan muy guay. Y hay cosas riquísimas y esa zona, ya os digo, de la subida al castillo es bastante económica. No sé, por ocho euros tenéis un menú de tres platos y postre, que está genial. Miento, de dos platos y postre. Bueno, la cerveza, qué deciros de la cerveza checa, la más rica que he probado yo en mi vida, ni Alemania, ni Irlanda, ni Bélgica, que también tiene mucha fama la cerveza belga. A mí es la que más me ha gustado y la más económica de todas. Hasta por 29 coronas nos hemos tomado una pinta que es medio litro de ahí para arriba, pero vamos, no superaban las 50 coronas una cerveza, que es que 29 coronas es un euro escaso. O sea, genial, genial, genial. Y muy buena. Dicen que es uno de los países, que sí que lo creo, que más cerveza bebe por persona al año, pero sí que es verdad que yo no he visto el ambiente cervecero, quizá la tomen en casa o en, no sé, bueno, otras zonas, pero yo no he visto el ambiente cervecero que he visto, por ejemplo, en Alemania o en Bélgica o en Dublín. Eso también lo tengo que decir, ¿eh? Pero vamos, que la cerveza está buena y barata, vamos, más barata que el agua.